Oye, hoy seguimos buscando a ese cantautor que tú quieres que gane con tu voto. Falta poco para la final por mil dólares. No lo pienses más, inscríbete y participa para mostrarnos tu talento. Envía a Hoy se canta al 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar tu presentación. Y hoy tenemos Hoy se canta. Para uno de ellos, usted ya me invitó, va a entrar a telemundopr.com y van a votar por su favorito, el mejor que lo hizo. Tengo la primera participante que lo es Chelis. Chelis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas? De Carolina. De Carolina. Y cuéntame, tú estudias, trabajas, cantas, trabajas de la música. Sí, estudio y trabajo, estudio música y también educación y trabajo también con niños. Soy maestra. ¿Usted es maestra? Muy bien, ¿y la música es su pasión? Sí, correcto. ¿Desde qué edad canta? Desde los 12. ¿Desde los 12 años? Sí. Muy bien, ¿y qué nos va a interpretar hoy? Hoy les voy a interpretar mi canción, se llama... ¿Pudiste? Sí, tú... pudiste. Muy bien. Chelis, ustedes pueden votar por Chelis, ya me invitó entrando. Chelis, a telemundopr.com. Vamos a comenzar, señoras y señores. Hoy se canta la primera participante. Chelis, ¿cómo pudiste? He tratado de olvidarte y borrarte, pero no puedo. Vamos arriba, vamos arriba. Todavía en mi mente queda tu recuerdo. He tratado de olvidarte y borrarte, pero no puedo. ¿Sabes bien que me dejaste el alma herida? Cuando te fuiste y me hiciste sentir sola y vacía. Tú, con tu carita inofensiva, me engañabas todos los días, con tus palabras al hablar. Yo, que como tonta te creía, tan fina que no comprendía, que tu amor no era real. Como pudiste lograr, como pudiste lograr, con caricia en mi piel sabiendo, disimular que lo tuyo solo era una trampa. Mientras no sentías nada, y yo pensando que me amabas. El aplauso, Chelis, excelente, muy bien. Muchas gracias. Chelis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ya me invito, vamos a empezar a votar en TelemundoPR.com, así que llama ahí a todos tus amigos que voten por ti. Muchas gracias por el programa, por esta oportunidad. Muy bien, bueno, mire, mire, está a mi lado Miliane, está a mi lado John. Ya hoy se va, se va la Jeep, gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, JD. Así me invito a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia, échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Ellos están ahí concentrados, están ahí preparados, pero nosotros seguimos con Hoy se canta y tengo unos invitados especiales. Tengo a Jonathan Plaza, buenas noches Jonathan. Saludos, buenas noches. Jonathan, ¿de qué pueblo son? De Adjuntas. ¿Y su guitarrista, cómo se llama? José. José, ¿también son de Adjuntas? También. Muy bien, y usted, cuénteme de usted, ¿usted trabaja, estudia, vive de la música? Yo soy maestro en la escuela especializada Thomas Armstrong en Ponce, le envío un saludo a todos los que me están viendo. ¿Qué clase da? Ciencia, biología e investigación. Y además la música es su pasión. La música es mi pasión. Muy bien, ¿qué nos va a interpretar hoy? Voy a interpretar la canción Refugio. Muy bien, con ustedes, Jonathan Plaza, Refugio. En valle de sombra y de muerte, caminé sin rumbo y sin dirección. Y cuando más perdido estaba, buscando una respuesta, escuché tu voz y entendí que tú eres mi refugio. Mi ancla en la tormenta, de ti no me suelto, eres mi consolador. Mi ancla en la tormenta, de ti no me soltaré, en las aguas me hundí, allí te moviste. Me lanzaron al fuego y allí estuviste, con las fieras estuve, en su boca cerraste. Y con tu palabra la muerte, de ti no me suelto, eres mi consolador. Mi ancla en la tormenta, de ti no me soltaré, en las aguas me hundí, allí te moviste. Un beso para Jonathan Plaza, muy bien, Jonathan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pasa por allá. Usted ya mismito va a entrar a la telemundopr.com y va a votar, mire, por su cantante favorito, que uno de ellos tres va a pasar a la final por mil dólares. Usted sabe lo que son mil pesitos ahí. Son buenísimos. Así que mire, preparado. Yo tengo una tercera participante. Talia, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Así mismo, Talia. Talia. Talia, ¿te gusta Talia? Talia, sí. Es que mi nombre es Natalia y los Nati ya están demasiado. Están quemados, están quemados. Ah, pues tú le pusiste Talia. Talia. ¿Cómo tú te llamas? Talia. Pues Talia, exactamente. Muy bien, ¿de qué pueblo tú eres? De Ponce. De Ponce, muy bien. Y tú cantas desde chiquita, ¿qué te gusta hacer? Pues desde pequeña empecé a cantar, pero empecé a estudiar música desde los diez y por ahí para abajo. ¿Y cuántos años tienes ahora? Diecinueve. Diecinueve, ¿y qué estás estudiando? Biomédica. Biomédica, muy bien. Allá en Ponce. Así mismo, en la Católica. Muy bien, muy bien. Bueno, Talia, vamos a cantar el tema, señoras y señores. Me gustó Talia. Me miraba desde que entramos a la pista Lo miré Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Me sonríe y se me acerca deprisa Rápido No le creo nada No le creo nada En mí y ahí me le peito Le pregunté si quiere un baileo Sin pensarlo Me besó Aunque aquí la que manda Siempre soy yo Pero me gustó Me conquistó Se le dio al baby Ahora solo te dejo a ti Porque me gustó Me conquistó Se le dio al baby Ahora solo te dejo a ti Y así todo comenzó Ya de eso van un año o dos Las rosas no faltan Los tapes y el cine me encantan Si abrazarte fuera delito A la cárcel me voy Y de ahí no viro Nada mejor que contigo Sea despierto o dormido Y lo más que de ahí daba Es lo que viene a continuación Peleguita y reconciliación A veces me quejaba Pero Pero me gustó Me conquistó Se le dio al baby Ahora solo te dejo a ti El aplauso para Talia Excelente Ahora Yo necesito mis amigos Que ustedes Entren ahora mismo A telemundopr.com Y voten por Su cantante favorito De hoy se canta Que uno de ellos Pasa a la final En esta competencia Por mil dólares Vamos a una pausa Puerto Rico gana Se va la Jeep hoy Se va la Jeep En breve El talento de los famosos No te lo pierdas No te lo pierdas